Música 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 Y tú tan cerca de mi corazón Los del mundo O sea, vaya bien Que estás aquí En mi sentido Ay, si tú supieras Las ganas que tengo de ti Ganas Dedícaselo a tu amor ¿Ale gustó? Bueno, tiene video aquí Todo en YouTube Es una virtud ¿Cómo dice? Porque él no trabaja tú Yo no lo escucho Pero que me llamo en el coro Casino Miami Señoras, si no lo van a meterle al trabajo Si trabajo es una virtud ¿Por qué no trabajas tú? Si trabajo es una virtud Lo tienen que cantar fuerza con carácter No lo escucho Porque él no trabaja tú Más fuerte Si trabajo es una virtud No, yo voy a decirle cuatro cosas Y lo dilo, que píralo No manda el mar Que no lo hace para esconder Todo en fin Ya descansando Y con nosotros Vamos No, yo voy a decirle cuatro cosas No, yo voy a decirle cuatro cosas Pero que ya se sabe No, yo voy a decirle cuatro cosas Gracias.